Hola a todos, acabo de llegar de la calle, entonces por eso no me he quitado la chaqueta y también me veo un poco extraño, tengo el pelo raro, pero bueno, en fin el caso es que hoy quería hablarles de una película que vi hace poco no la había visto en cine porque no había tenido la oportunidad pero ya la vi y la verdad me gustó bastante y esa película es Toy Story 4 o Toy Story 4 la verdad es una película muy bonita, me gustó bastante de hecho pensé que no me iba a gustar porque ya estoy un poquito cansado de la manipulación emocional de Pixar que siempre hace lo mismo, o sea, siempre hace que te sientas mal con algo y es como, ay, como no te va a gustar si te están haciendo llorar más o menos y eso va a pasar en películas como Up, películas como Cars, películas como Los Increíbles como, bueno, todas las de Toy Story obviamente, sobre todo la número 3 en fin, todas las películas de Pixar tienen este pequeño elemento que es como que vamos a hacer sufrir a la audiencia y así les va a gustar esta película y lamentablemente funciona, o sea, hay que decir que funciona en esta película, la número 4, no es que no exista este elemento todavía está muy presente en la película pero es mucho menos grave, digamos, es mucho menos serio y es casi al final de la película que hay un poquito de esa manipulación pero ya es más efectiva porque tiene sentido, digamos no es salida de la nada, no es gratuita es algo muy bien utilizado, podríamos decir no sé si esto sea demasiado spoiler o algo así pero esta película es casi una culminación verdadera más allá de Toy Story 3, de la historia de Toy Story como tal no es que no puedan hacer una 5, no es que no puedan seguir de alguna manera, digamos, con una serie en Disney Plus o algo así se puede seguir con la historia obviamente pero suena más como una conclusión y una conclusión que tiene sentido digamos que no es armada así de la nada sino que desde siempre ha estado ahí y es con ciertos personajes y con ciertos elementos y por eso me gustó, o sea, no creo que esté mal y de hecho creo que esta película puede ser un poco más simple pero un poco más efectiva que Toy Story 3 Toy Story 3 es muy de manipulación sentimental definitivamente por todos lados lo tiene hay momentos graciosos como los del señor Caratortilla y todas estas cosas y el baile flamenco de voz en español latinoamericano al menos y todos estos elementos que son graciosos pero en la Toy Story 4 creo que es un poco más de buscar otros elementos que tienen los juguetes otros elementos que tienen las relaciones interpersonales que tiene la gente lo que buscamos unos, lo que buscan otros en otras personas y en las relaciones como tal y por eso es tan interesante verlo en la película creo que todo lo que tiene que ver con Bonnie y cómo va creciendo que es algo que no vimos con Andy la verdad es bastante interesante porque es una niña que es introvertida al menos al comienzo y vemos que crea su propio juguete y esa es su manera de poder entender el mundo y poder interactuar con los demás a la larga nunca sabemos si ella logra tener amiguitos en el colegio seguramente sí, pero no lo vemos lo que vemos es la creación de este juguete Forky y yo jure que iba a desagradarme Forky demasiado me parece un personaje excelente o sea, no sé quién se le ocurrió el personaje debió ser unos 40 guionistas que tiene esta película porque creo que cambiaron de guionistas como a la mitad de la producción pero está muy bien logrado es decir, todos sus diálogos son en punto y es un personaje que está ahí para servir en ciertas cosas y no sé, es bastante efectivo extrañamente porque es un tenedor y de hecho en un momento alguien lo dice alguien dice como, eso es un tenedor o una cuchara o esto que es y es gracioso porque incluso los personajes de la película son como, ok, es un utensilio para comer o sea, no es un juguete, eso es muy extraño y al final hay una escena con él que me parece un poco tonta que ahí sí, es casi dañaron lo que había hecho con el personaje pero es un personaje bastante efectivo me gustó todo lo que tiene que ver con voz y su voz interior esa parte es muy graciosa todo lo que es con Bob Pip y con su manera de vivir la vida de una manera diferente y creo que eso es importante decirle a los niños que no solo hay una manera de ver las cosas sino que hay varias y que no quiere decir que porque una persona elija un camino tiene que ser el mismo camino para todos o de la misma manera creo que el mensaje es mucho más efectivo en esta me gustó mucho más y de nuevo es una película más simple menos locaciones menos complicada de entender tanto para los niños como para los adultos eso sí, es mucho más digamos un poco débil podríamos decir en el diseño y producción y en todas estas cosas no es tan interesante como en las otras películas hay que decirlo excepto que digamos la tienda de antigüedades pero el resto no hay en donde explorar en verdad el mundo de Toy Story hay muy poquitas cosas que uno dice que interesante tal vez dos sitios y el resto ya como que ya los conocemos o no es muy interesante no pasamos mucho tiempo en ellos pero del resto a mí me gustó bastante el guión me parece muy efectivo muy bien lo que cuenta y cómo lo cuenta y esa es la idea digo o sea me parecería como una película que finalice una historia me parece bien como una película que finalice al menos unas tramas de esa historia me parece muy efectiva en cuanto a los personajes en cuanto al humor en cuanto a la personalidad de cada uno de ellos creo que está muy bien logramos de los principales lamentablemente todavía hay muchos personajes secundarios que nunca recibieron como su momento entonces eso es una tristeza pero pues bueno eso siempre pasa cuando hay más de cinco personajes principales esos cinco personajes en sí en una película eso siempre ocurre y es casi inevitable pero le recomiendo mucho ver tu historia 4 me gustó bastante es graciosa es como que te devuelve un poquito esa cosa de ser niño y esa cosa de que perdemos a veces la perspectiva de lo simples que son algunas cosas y lo complicadas que son otras y como la objetividad a veces en la vida y a veces nos complicamos mucho hay que ver otras maneras de hacer las cosas y otras maneras de ver el mundo digamos por eso me gustó bastante esta película la recomiendo mucho ya está disponible en digital en blu-ray y en todo lo que quieran si la vieran en los cines pues genial y muy recomendada en todo caso esa es mi reseña para Toy Story 4 espero les haya gustado muy recomendada de nuevo y esperen no sé cuándo otro video espero ver alguna película pronto y subiré la reseña sé que no he subido muchos videos últimamente pero pues la verdad ahora lo subiré cuando sienta en verdad que quiero decir algo muy pronto subiré otro video pero será sobre asuntos locales de elecciones locales entonces bueno el que le interese la verá y el que no pues bueno de pronto habrá otro después muchas gracias en todo caso por todo y nos vemos pronto hasta luego